La alarmante foto de Alejandra Rubio y tiene horas. Besa al médico, por favor. La colaboradora de Viva la Vida, hija de Terelu Campos, habla alto y claro. Alejandra Rubio, el personaje de moda que ha llegado a Telecinco, arrasando con la clara intención de quedarse para siempre, en un principio iba a estudiar diseño de moda en Milán, para mantenerse alejada de los focos. Sin embargo, en pocos días se arrepintió y decidió seguir los pasos de su madre. Lleva poco tiempo frente a las cámaras, pero empieza a actuar cada vez con más naturalidad. Alejandra Rubio ahora es el tema de conversación de muchos programas y en las redes sociales, donde es muy activa. La colaboradora de Viva la Vida está acostumbrada y se lo toma con humor. Este lunes, después de que su abuela María Teresa Campos la defendiera en una bronca épica de Sálvame, ha hecho un directo en Instagram y ha respondido con mucho gusto a todas las preguntas, por muy incómodas que fuesen. Es una forma de darles un golpe a sus haters donde más les duele. Me preguntan cuánto peso, comentaba un amigo con el que había conectado a través de la red social y sin ningún reparo lo he compartido. Peso 43 kilos. Estoy ahí. Es mi constitución. Ha contado la joven. Y ha añadido. Ahora me lloverán las críticas. La hija de Terelu ha contado que durante la cuarentena está consiguiendo coger peso. Estoy engordando mogollón. Estos días, menos mal, tengo que coger peso. He cogido, pero no el suficiente, decía ante la cámara con total tranquilidad. Desde que cumplió los 18 años, el tema de su peso ha estado siempre a la orden del día. Ya ha sido objeto de críticas y debate. Se lo han hecho pasar muy mal todo este tiempo. Algunos la tachaban de anorésica y de dar un mal ejemplo a las redes sociales a personas de su edad. Se dijo que yo en mis redes estaba incitando a las chicas a estar como yo, que hacía apología de la anoresia. Si yo estuviera enferma y me hubieran hecho eso, me hubieran hecho mucho daño. Me habrían hundido la vida. Dijo en uno de sus primeros vídeos en su banal de MTMAD. Tras esto, solo dos semanas más tarde, la publicación de las fotos que la hundieron, me impactó de tal manera que no me presenté a selectividad. Estaba muy triste. No quería hacer nada, ni salir de casa. No tenía fuerzas para enfrentarme a un examen. Fue un shock. Me di cuenta que no todo el mundo es bueno. Fueron a hacerme daño y lo hicieron. Alejandra Rubio ha publicado unas nuevas fotografías de su última sesión en blanco y negro. Y le han vuelto a llover las críticas. Ese brazo parecen espaguetis. Besa al médico, por favor. ¿O tienes graves problemas? Le escriben en redes. Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.